... ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Nueva edición, la segunda de Canal 2 Noticias, desde Mar del Plata para gran parte de la provincia de Buenos Aires, compartiendo toda la información, particularmente en este arranque de la segunda edición, cómo se presenta la jornada en el día de hoy, meteorológicamente hablando, en la ciudad de Mar del Plata, está anunciada una máxima de 26 grados centígrados, con alguna nubosidad intensa, para la tarde del día de hoy, mayormente nublado, mañana día jueves, 17 grados de mínima, 28 de máxima, dice por aquí también parte de la información, con cielo parcialmente nublado, características similares el día viernes, 18 de mínima, 29 de máxima, mayormente nublado, y algunas tormentas aisladas para la tarde-noche, dice por aquí la información suministrada, por el Servicio Meteorológico Nacional, en esta jornada, ya de pleno, en la segunda quincena del mes de enero, desde 2023, con playas abarrotadas, muchísima gente en la ciudad de Mar del Plata, en la costa atlántica, pero particularmente nuestra ciudad, es la zona más elegida, en la costa atlántica bonaerense, para veranear la ocupación hotelera, que alcanza ya un 85%, se prevé un buen nivel también de ocupación para los próximos fines de semana, y los distintos lugares, la costa particularmente, es el lugar elegido por marplatenses, por turistas, que están pasando realmente unas jornadas con buenas temperaturas, con tiempo húmedo, esto que va a persistir hasta las últimas horas del próximo día viernes, temperaturas que no van a sobrepasar los 27 grados, 28 grados, de aquí al viernes, con altas temperaturas en horas de la mañana, promedio 17 o 18 grados, dice por aquí la información suministrada, por el Servicio Meteorológico Nacional. Y hay mucha satisfacción desde distintos sectores, nombrábamos recién la parte hotelera, en la ciudad de Mar del Plata, y también desde el sector de la gastronomía, muy conformes con el movimiento que hay en esta segunda quincena del mes de enero, como les decía, particularmente en los corredores nocturnos. En los días, se nota cuando el tiempo está nublado, se nota un incremento de público, los números vaticinan que va a ser mejor que la primera, la primera fue una buena primer quincena, pero en esta segunda auguramos aún más un mayor caudal de público. ¿Qué es lo que se espera? Esperamos que históricamente la segunda de enero siempre es la mejor quincena de Mar del Plata, y ya el indicador que tenemos de reservas hoteleras, antes de los últimos días de diciembre estábamos en un 75%, hoy estamos en un 80%, lo que estimamos que sobre los fines de semana y la venta de mostrador de la hotelería, lleve este número al 90-95%, y obviamente va a derramar en todos los demás sectores, como el nuestro, la gastronomía. ¿Se nota movimiento muy tarde, por la noche? Sí, eso se observó, la gente durante el día va y disfruta de la playa, hasta las 8-9 de la noche, después se hace como un parate, hasta las 22.30, 23, y ahí sí se tiene un golpe muy fuerte, sobre todo en los corredores comerciales de toda la ciudad, como el centro, la barría o el puerto. ¿Lo más fuerte es la cena, entonces, para los gastronómicos? Hoy lo más fuerte, claramente, es la parte nocturna, y esto cambia en un día como el de hoy, que está nublado, la tarde empieza a tener mayor caudal de trabajo, pero se va distribuyendo de acuerdo a cómo está el factor climático. ¿El medio de gasto, por ejemplo, de un turista? Es una pregunta compleja, porque depende de la zona y el tipo de perfil del establecimiento. Tenés lugares en el centro, donde vos tenés un almuerzo o una cena que puede ir de los 2.000 pesos a los 5.000, en los segmentos medios, como puede ser o la barría o algún restaurante pultual tipo parrilla, estás alrededor de los 5.000 o 6.000 pesos, y de ahí para arriba, en los restaurantes más sofisticados, puede ser entre los 8.000 y los 15.000 pesos. Bien, Esteban, podemos observar, estaba, mejor dicho, la conformidad por parte del sector gastronómico de la ciudad de Mar del Plata, con ocupación particularmente en los corredores nocturnos. Hay conformidad y buenas expectativas también para los próximos fines de semana desde el sector inmobiliario de la ciudad de Mar del Plata, en el marco del alquiler de departamentos. Rodrigo Sanz, del Colegio de Martilleros, esto nos decía. La quincena, la más fuerte del verano, yo creo que va a ser. El mes de enero empezó muy bien, de menor a mayor, como siempre, como todos los años, a partir del 8, del 10 de enero, se empieza a ver como la ciudad empieza a estar colmada. Tenemos buenos números para la primera quincena, y la segunda quincena creo que va a ser lo más fuerte. ¿El sector de ocupación, o sea, de alquileres, la reserva? A este momento vamos alrededor del 85 barra 90% para los fines de semana, casi llegando al 95. Nunca quedándonos sin nada, siempre hay algún tipo de disponibilidad, porque todo nos ocupa, hay mucha oferta, y además, por ahí no hacemos alquileres de dos días, en las inmobiliarias mínimo cinco a siete días, entonces alguna propiedad puede llegar a quedar, pero esos son los menos. La verdad que hemos alquilado casi todo. ¿Se nota que se han extendido los días en los que los turistas vienen a Mar del Plata? Sí, un poco, digamos, con respecto a los últimos, pero lo normal es entre una semana a diez días, algunos que vienen un mes también, quizás hasta incluso desde el 16 de enero hasta el 14 de febrero, un mes en el medio de la temporada. Tenemos de todo, creo que una ciudad como esta tiene turismo para todos los gustos. ¿Llegan turistas a la inmobiliaria preguntando si queda algún departamento, por ejemplo? Sí, trabajamos mucho más que otros años con búsquedas acá puntuales en el local. Por ahí en otros años trabajamos casi el 80% con reservas anticipadas, este año fue, qué sé yo, un 65, 70% e hicimos un montón de alquileres acá en la oficina. Por último, ¿qué se espera para febrero? Y febrero es un mes que baja un 20% del valor del alquiler, todavía las reservas vienen tranquilas, comparado igualmente a otros años, esperemos que siga con este ritmo de enero, que sea un febrero mejor que el del año pasado, eso es un deseo de todos los que nos dedicamos al turismo. Volvemos a la ciudad de Mar del Plata, nos ubicamos concretamente en un sector de las playas de Alfonsina, porque últimamente han aparecido distintos elementos del mar, sí, como algas, por ejemplo, también algunas medusas de pequeño tamaño en esta oportunidad, y huevos de caracol. Consultamos a la opinión de un entendido, concretamente a Federico Isla, quien es un biólogo, quien dio detalles en diálogo con un equipo de Canal 2. Aparecieron son las obicápsulas de los caracoles conocido como adelomenon brasiliana o voluta negra, que es algo común, lo que pasa es que no es común en tanta cantidad. Y eso está, además, con lo que parecen algas, que en realidad son animales, son hidrosos, que estos son típicos del sustrato rocoso de Mar del Plata, y se ve que algo provocó que esto, que normalmente están en la plataforma, se acerquen a zona de oleaje, y estos que están en el fondo rocoso también se acerquen a zona de oleaje. Acá empezamos a recordar que el 7, 8 de diciembre hubo una ola muy rara, lo que se llamó el meteo tsunami, que pudo haber hecho que esa ola pueda haber traído las obicápsulas y haber arrastrado a estos organismos del fondo hacia zonas de oleaje, y posteriormente, ya a fines de diciembre, aparecieron en las playas. ¿Qué características tiene eso que parece ser un alga, pero no lo es? No es un alga, es un hidroso, es como si fueran las medusas, es pariente, es un nidario, que viven fijos estos hidrosos al fondo rocoso, y se ve que algo, en este caso están pegados a una, fíjate que están pegados a una balba de un mejillón, y los arrastró algo físico, los arrastró, pudo haber sido esa ola, y son estas acumulaciones que parecen algas. Esto ya ha pasado hace varios días, por suerte no tiene el olor de las algas, porque todavía no han dado olor. ¿Quedan en las rocas? ¿Se van después? Esto va a quedar en las rocas y va a desaparecer después. No es nada peligroso, esto es común, lo que llama la atención es la cantidad de obicápsulas que aparecieron este año. Bueno, es también un atractivo turístico más, ¿no? Viendo acá muchos que están aprovechando a caminar, se acercan, sacan fotos. Sí, fue muy lindo para los chicos que veían los caracolitos adentro, ya ahora están todos eclosionados, así que no pueden ver los embriones, pero ya se abrieron, están todos eclosionados. Con el correr de los días se van a ir, ¿no? Sí, sí, con el correr de los días esto se va a ir, y si no la municipalidad lo junta en zona de playa. Lo que pasa es que acá entre las piedras no lo va a juntar, así que aquí van a quedar durante unos días. Saben ustedes que aproximadamente unos 700.000 turistas han arribado en los primeros 15 días del mes de enero a la ciudad de Mar del Plata. Hay muy buenas expectativas respecto de los próximos fines de semana, también de lo que resta concretamente de esta temporada, y buenas informaciones que replican precisamente desde el Ente Municipal de Turismo, donde estuvimos con su titular Bernardo Martín, hace momentos nada más. Un número histórico para la ciudad, llegando a una cantidad de turistas increíble, así que muy, muy contentos, el número más alto para una primera quincena de dinero en la historia de Mar del Plata, lo cual significa un montón de cosas, ¿no? Un montón de cosas. Significa esta ciudad preparada, esta ciudad más linda que nunca, y la verdad que nos llena de orgullo poder seguir presentando esta Mar del Plata. Y hay que destacar que en esta época de temporada no hay previaje, no hay algunas condiciones que pueda ayudar al turista, simplemente el que llega es porque tiene ganas de estar en la ciudad. Así es, lo que vemos es sin anabólicos, como decíamos, ¿no? No tiene ningún tipo de estímulos adicionales, más que los encantos de Mar del Plata, y una propuesta sumamente atractiva, y volvió a ser Mar del Plata la ciudad elegida por los jóvenes. Creo que ese es el gran diferencial que tenemos en esta primera quincena de enero, y que explica un poco el porqué de este incremento. Mar del Plata tiene gastronomía y hotelería para todos los bolsillos, espectáculos también para todos los bolsillos, fiestas para los jóvenes. Entonces, realmente se destaca todo esto, más el mar y la playa, que es lo que más atrae a la gente. Sí, pero hemos comprobado durante todo el año que el mar y la playa, hay veces hasta quedan de lado en función de tantos atractivos que tiene la ciudad, incluso en días grises como estos, Mar del Plata es un sueño, y vos tenés, salís a caminar por la costa y paseás y recorres los centros comerciales, y hay que pensar que a Mar del Plata vienen gente de toda la Argentina, que por ahí no tiene esta oferta comercial todos los días en sus lugares de residencia, y la viene a buscar acá, o nuestros productos típicos, como son los suéteres, o los tejidos, y los vienen a buscar a Mar del Plata. Mar del Plata es para todos, y la gente viene, todos tienen un motivo distinto para disfrutar de esta ciudad que está espléndida. Récord de cantidad de micros a la ciudad de Mar del Plata en esta primera quincena, récord de cantidad de visitantes, y además la llegada de gente en avión. También, también en avión, el avión con muchos más vuelos, no son la cantidad de vuelos que querríamos, pero creo que en estos momentos, cuando hablamos entre marplatenses, tenemos que recordar también cuáles son las falencias que estamos teniendo. Nos faltan más aviones, nos faltan más trenes, y no puede tardar alguien 8 horas en venir de Mar del Plata a Buenos Aires, como pasó ayer o antes de ayer. Así que a trabajar por mejorar, las cosas que tenemos para mejorar, sabemos que cuando llegan acá las pasan muy bien, y encuentran una ciudad absolutamente preparada para el turismo. Entonces, tenemos que hacerle a menos esos viajes y que sea fácil venir a Mar del Plata. Y tras la muerte accidental del turista español, días pasados en la ciudad de Mar del Plata, desde el municipio local, se ha comenzado con la instalación de distinta cartelería en la zona de los acantilados. Tenemos más detalles desde Defensa Civil. Lamentable que tiene diferentes aristas, ¿no? La primera y la única que podemos valorar algo positivo fue todo lo que se desarrolló en el operativo de rescate de esta persona, que en definitiva no logra tener el éxito que uno esperaba porque termina perdiendo la vida, una caída de más de 10 metros, casi 15 metros, pero que hubo que montar un operativo con 8 áreas distintas, áreas fuerzas, intervenciones mancomunadas, y la verdad que ese lugar nos deja tranquilos porque con mucha seriedad, mucho profesionalismo, se logra rescatar a esta persona que entra en paro cardíaco en la ambulancia del SAME, que llega al hospital y que termina falleciendo producto de las lesiones internas que tenía. Después hay una averiguación de causales de muerte, ¿no? Que se instruyó a través de la Fiscalía porque no quedaba claro cuáles habían sido las eventualidades en esos últimos minutos o horas de vida de esta persona. Nosotros creemos que desmoronamiento de los que estamos acostumbrados no hubo, que tiene que ver más con una impericia o imprudencia de esta persona para querer documentar alguna foto en ese lugar de altura, pero más allá de eso vemos con buenos ojos que hablemos de desmoronamiento, porque si hubo o no hubo, son dos pesos aparte. La realidad es que los desmoronamientos son una eventualidad de estos accidentes geográficos que encuentra Mar del Plata, mucho antes de su creación, que se encuentran en el norte o en el sur de nuestra ciudad, y que eventualmente y más allá de campañas de concientización, cartelería, nada va a alcanzar si la imprudencia de la gente llega a acercarse en la altura más de lo debido o permanecer por debajo de los mismos más de lo debido. ¿Qué quiero decir con esto? Que los acantilados son un riesgo que tenemos que tratarlo de esa manera y nuestra relación con la naturaleza. En esos lugares tienen que ser con mayor responsabilidad. Se habla de imprudencia principalmente y no solo de esta persona, sino de muchos que van con los autos, se estacionan muy cerca del borde del acantilado también. Totalmente. Es un tema complejo, un tema delicado, que sin duda que este último evento, hace poquito se cumplieron 5 años de la muerte de Ema. Ema era una criatura en la zona norte. Eso sí fue un desmoronamiento. Total, absoluto, intempestivo. Ema perdió la vida y el Estado llegó tarde. Ahí se llegó tarde. Porque todavía estábamos hablando hace 5 años si era de provincia, de nación o de municipio. La verdad que se hizo en 4 años mucho más de lo que se hicieron en casi 150 años de historia en la ciudad de Mar del Plata con los acantilados. Pero nada va a alcanzar, por esto lo que vos decís, nada va a alcanzar, no podemos estar atrás de cada ciudadano en lo que pueda ocasionar para él mismo como esta persona turista que perdió la vida, ni lo que pueda causar a su familia, porque en definitiva somos responsables de los adultos mayores y de los más vulnerables que son los chicos. Y no estacionar, no acercarse, no permanecer en los acantilados. Mucho trabajo por hacer, despertó esto la preocupación de diferentes áreas políticas y ejecutivas y yo celebro que así sea. Y aquellos que tengan ideas superadoras y que puedan aportar algo, bueno, estaría bueno trabajarlo y ver si tenemos alternativas mejores a las que se llevan adelante para evitar todo este tipo de eventos. En el mientras tanto, entendamos que la relación con los acantilados puede traer pérdidas de vida, puede traer aparejadas de lesiones, no tenemos un nivel de siniestralidad muy alto en ese sentido, pero sí hay un riesgo permanente en lo que refiere tanto al extremo norte como al extremo sur en estos 42 kilómetros de costa que tiene la ciudad de Mar del Plata. Verano a pleno en la ciudad de Mar del Plata, un equipo de Canal 2 Noticias está en ese lugar tan transitado, tan visitado, tan querido por los argentinos, todos que vienen a vacacionar a nuestra ciudad, como lo es el puerto de nuestra ciudad de Mar del Plata. Allí está un equipo de Canal 2 Noticias. Betiana, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias, Rubén. La verdad que contentos de ver esta Mar del Plata tan completa, con tanta gente disfrutando de los distintos paseos que tiene la ciudad y en este caso, como bien decís, estamos en el puerto, pero precisamente estamos en la banquina chica donde la gente está recorriendo, aprovechando que el día no estaba tan lindo, aunque ahora salió el sol y realmente, Rubén, está lindo para la playa. Exactamente. Pero la gente disfruta de la banquina chica. Sí, sí, y estamos viendo cómo mucha gente, Betiana, está transitando por el denominado Centro Comercial del Puerto, ¿no? Allí, bueno, en el sector de la banquina chica, mejor dicho, como bien vos lo describías, pero donde están estos puestos, concretamente, de venta de pescados, de otras artesanías locales, muy, muy concurrido, porque, como lo decía en la introducción de esta conexión del móvil, el argentino, cada vez que viene a Mar del Plata, viene a darse una vueltita por el puerto porque quiere al puerto de la ciudad, ¿eh? Sí, porque hay mucho para comprar, para recorrer, desde acá se llevan muchos souvenirs, se llevan, además, todo lo que es el envasado de pescado de distintas fábricas marplatenses, además, aquellos que quizás están en departamento viviendo, ¿por qué no? Están alojados en departamento, se compra el pescado fresco para poder cocinar para esta noche, y mucha gente desde distintos lugares. Te cuento que, en algunos casos, me dicen, hola, hola, y otra vez está acá la señora. ¿Qué tal? Buen día, señora, ¿cómo le va? Hola. Ahí está, ¿de dónde es? ¿Quiere contarme? Bien, no, va apurada la señora, va a comprar algún regalito, algún caracol de esos bonitos que están ahí en este paseo comercial. Betiana, que están a espaldas tuyas, seguramente, bueno, la señora vino apurada y salió a comprar el souvenir, no tenía tiempo, está bien. El lobo, el lobo, acá, vamos a llamar, todos saludan, pero nadie quiere venir a hablar. El lobo marino que se pone de todos colores de acuerdo al tiempo, claro, que tendríamos que ver de qué color está hoy, ahí están todos azules, ahí están todos azules. Un señor con sombrero, digo, por allí también, acá me acerco, acá me acerco, un señor con sombrero, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, ¿y usted? Bien, ¿de dónde es? San Nicolás. ¿De San Nicolás? Sí, un poquito de al lado de San Nicolás General Rojo. Ay, bueno, y ha venido a Mar del Plata. Estamos acá a 10 kilómetros y vinimos a pasear hoy Mar del Plata, Puerto, conocer. ¿Qué le ha parecido hasta ahora? Hermoso, como todos los años. Aprovechan los días feos para disfrutar de Mar. Claro, venimos al puerto o cualquier otra opción que tenga que Mar del Plata y mucha. ¿Van a comer? ¿Van a comprar algún souvenir? ¿Van a llevar de algo? Vamos a almorzar con mi familia. ¿En familia? Sí, si encontramos el lugar. No, van a encontrar, quédese tranquilo, hay muchos lugares para comer. seguramente. Además se puede llevar algún envasado. En eso estábamos viendo, la verdad que sí y nos gustó, están los precios como para llevar algo. La señora no quiere salir en cámara pero le está sacando fotos. Sí, ella es así, no le gusta ser famosa. ¿Lo subirá en alguna red? Seguramente. Bueno, gracias, desde San Nicolás, Rubén Mirá, provincia de Buenos Aires, cerquita de Rosario, ahí estamos. Por allá hay algunos chicos que también están saludándonos. Todos nos saludan pero con unas ganas. Acá hay un niño que me quiere hablar. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Decíle a papá que venga también. Vamos, vamos, los dos juntos, vamos. El papá te dice vení vos. ¿De dónde sos? Soy de Mendoza. De Mendoza. Un largo viaje para Mar del Plata. Sí. ¿De qué viniste? En camioneta. En camioneta, bueno, muchas horas. Sí, muchas. ¿Y cuándo llegaste? Como a las 3, por ahí. ¿Pero qué llegaron hoy? No, hace dos días. Hace dos días. ¿Y ya pudiste ir a la playa? Sí. ¿Ya estás tomando colorcito? Más a más. Bueno, ¿hoy viste a los lobos marinos? Ajá, está muy bonito, ¿eh? ¿Viste? ¿No los conocías? No. Único lugar, uno de los pocos lugares en el mundo de los lobos marinos es el Mar del Plata. Sí, me encanta Mar del Plata. ¿Y hasta cuándo te quedas? Creo que hasta el 31. Hasta el 31. Papá, ¿cómo le va? Bien, ¿cómo anda? ¿Qué le parece? Hermoso, la verdad muy lindo está. ¿Se lleva algún souvenir de acá del puerto? Ahora estamos, recién llegamos, recién llegamos. ¿Enlatado? Sí, vamos a ir a conocer acá. Acá a conocer, a conocer. ¿Dónde están alojados? ¿En hotel, departamento? En departamento. ¿Se puede llevar un poquito de pescado fresco para cocinar? ¿Cocina usted? Sí, 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 ¿Qué le ha parecido Mar del Plata esta hora? Hermoso, hermoso, los días muy lindos, ayer estuvo nublado, pero salimos igual a recorrer. ¿Los precios? Están bajos, se pueden pagar, se pueden pagar. Hay para todo. Hay para todo, ajá, bueno. Muchas gracias, muchas gracias. Por allá la señora, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo te va? Veo que tenía ganas de salir en la tele y saludar a todos. ¿De dónde? De Ayacucho. De Ayacucho, acá nomás, y vino a pasar unos días. Sí, siempre venimos a Mar del Plata, nos encanta Mar del Plata, es hermoso. ¿Y con quién vino? Con mi hijo, uno de los nietos, que es de La Plata, este, así que, y mi marido. Ah, bueno. Pero siempre venimos, sí. Ahí saludan, muy bien. Entre Ríos, ahí está, mirá. Buen año. Una banda. Concordia, entre Ríos. Acá, por lo visto, Rubén, en la manifestación de gente de Concordia, Mirá, mirá qué simpáticas que son. A ver, a ver. Saluden, saluden. Un beso grande a todos, Concordia, entre Ríos. Hola a todos. Desde Mar del Plata. Bueno, y con esta imagen, Rubén, si te parece, nos despedimos. Mirá qué imagen más alegre. Bien, bien. Vivando allí al equipo de Canal 2 Noticias, que está llevando a toda la ciudad de Mar del Plata, a la costa atlántica, lo que se está viviendo allí, en este pasaje comercial del puerto de la banquina, de nuestra ciudad, en el marco concretamente, de la cantidad de gente que tenemos aquí, afortunadamente, en esta segunda quincena del mes de enero. Gracias, Betiana, nuevamente. Vamos con otro de los temas que tiene que ver concretamente con la palabra del doctor Alejandro Ferro, infectólogo, que traza un panorama en el marco del descenso, afortunadamente importante, de la cantidad de casos por COVID en el partido de general Porredona y también en gran parte de la República Argentina. la recomendación como siempre que nos hace el doctor es los cuidados de siempre ya conocidos por todos y también la cuestión de las vacunas. Sí, un poco, en realidad, vamos, se va escribiendo la historia en la medida que va pasando. El año pasado, los casos aumentaron en diciembre, siguieron aumentando mucho en enero y finalmente bajaron un poco en febrero y que después se acompañó de un aumento de casos de gripe. Este año, afortunadamente, en la potencia de la subida de casos, que hubo muchos casos y sigue habiendo casos, pero afortunadamente no estamos viendo que esta ola se siga elevando de la forma que lo vimos el año pasado. El año pasado fue realmente impresionante el golpe de diciembre y enero. Afortunadamente ahora, en enero, la cosa está parándose y no solamente lo vemos acá, sino lo vemos en otros países que nos rodean. Lo vemos en Chile, lo vemos en Uruguay, en Brasil, con lo cual creo que es un comportamiento de la ola regional. ¿Y la vacuna tiene que ver? Seguramente, la vacuna tiene que ver y también tiene que ver que esto que decíamos, esta gran ola que hubo el año pasado, de estas variantes que van cambiando permanentemente, ahora en Europa, en Estados Unidos, hay otras variantes que también son muy contagiosas, pero que afortunadamente muestran no tener mayor patogenicidad. Lo que hay que estar mirando ahora, Betiana, más que el número de casos, es el número de internaciones y el número de ocupación de las camas de terapia intensiva. Y esto vemos que se mantiene en un nivel adecuado, o sea, con lo cual hay que tener dentro de lo posible cierta tranquilidad. Hoy podemos decir que el COVID, más allá de todo lo que hemos sufrido, lo podemos interiorizar como una gripe más, que se puede tener en varias oportunidades y que mientras que uno esté vacunado tiene, en cierta forma, menos riesgo. Es absolutamente así, yo creo que por eso que cuando algunas personas restan el efecto positivo de la vacuna, realmente cometen un error enorme y máximo cuando eso, como ha ocurrido recientemente, viene de algunas voces, digamos, del entorno oficial. Me refiero a cuando hace muy poco se desnostó el efecto o se trató de negar la publicidad de las vacunas para los chicos. Yo creo que esto es no entender realmente que las vacunas son, al igual que el agua potable, las medidas más importantes probablemente de la historia y de la salud de la humanidad. Entonces, creo que nos tenemos que vacunar, aquellos que no se han dado la quinta dosis tienen que darse la quinta y recordar que cuando venga la vacuna bivalente, es muy probable que eso está cerca de venir, que se va a exigir, según tengo entendido, tener cuatro dosis de la vacuna que hoy nos estamos dando, lo cual me parece muy bien, con lo cual no hay que especular con que venga la bivalente. Recordemos, para aquellos que no están al tanto de la vacuna bivalente, un poco cubre más efectivamente las nuevas variantes y también las viejas, pero hay que estar vacunados. Viendo que esto fue una pandemia muy importante que todavía continúa, ¿usted cree que esta vacuna contra el COVID tiene que ser obligatoria? Viste, el tema de, yo creo que más que la palabra obligatoria, que si bien puede fijarse en algunos ámbitos, yo creo que tenemos que hacer esto que estamos haciendo con ustedes ahora, que es docencia, para que la gente se vacune. Los efectos eventualmente negativos de la vacuna son enormemente menores que los efectos negativos del COVID. El COVID, recordemos que, para hablar del COVID en este instante, que el COVID además tiene una forma que se llama Long COVID, o sea, de síntomas alargados del COVID, y que puede afectar otras cosas, con lo cual otras partes del cuerpo, puede afectar la mente, puede afectar el pensamiento, y nosotros vemos a estos pacientes en el consultorio, y la mejor forma de evitar esto es no teniendo COVID, o estar vacunado para tener el COVID más suave que sea posible. Puntos final para esta segunda edición de Canal 2 Noticias, con el pronóstico del tiempo para Mar del Plata, para la zona de influencia. De acuerdo a la información suministrada, como siempre, desde el Servicio Meteorológico Nacional, parcialmente nublado, con vientos moderados del noreste, y una máxima de 26 grados centígrados para la jornada del día de hoy, 22 grados por la noche, que va a ocurrir en la jornada del día de mañana jueves, ya te lo anticipamos, también se prevé una temperatura mínima que va a rondar los 17 grados y una máxima de 28, con cielo parcialmente nublado. El viernes, 18 de mínima, 29 de máxima, mayormente nublado. Sábado, 18 de mínima, 26 de máxima. Precipitaciones y el domingo, parcial nublado, 18 de mínima, 26 de máxima, que va a ocurrir en la zona, comenzando la recorrida habitual por las distintas ciudades de llegada de Canal 2. Tandil prevé para el día de hoy, cielo cubierto con una máxima de 31, 26 grados para Miramar, para Necochea, 30 grados, con algunas precipitaciones y momentos con sol, y parcialmente nublado con 27 de máxima para la vecina ciudad de Pinamar. Gracias por habernos acompañado, nos estamos despidiendo para reencontrarnos en los distintos momentos informativos, y por supuesto también a través de www.canal2mdp.com.ar. Gracias, será hasta un próximo encuentro, si Dios así lo permite. ¡Gracias!